Yo me aburrí de no encontrar en ti ningún defecto Yo me aburrí de que todo lo hicieras tan perfecto Te provoqué, te dije que había agua entre tus venas Te hice pasar también miles de penas Con tal de ver si reaccionabas contra mí Y a cambio tú de dicha y de ternura me llenabas Me hiciste ver que tú guardabas dentro un gran defecto El de quererme habiendo sido yo tan cruel contigo Llevabas en el alma el gran castigo de tu único defecto Yo me aburrí de no encontrar en ti ningún defecto Yo me aburrí de que todo lo hicieras tan perfecto Te provoqué, te dije que había agua entre tus venas Te hice pasar también miles de penas Con tal de ver si reaccionabas contra mí Y a cambio tú de dicha y de ternura me llenabas Me hiciste ver que tú guardabas dentro un gran defecto El de quererme habiendo sido yo tan cruel contigo Llevabas en el alma el gran castigo de tu único defecto Que soy yo Que soy yo Gracias.